Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo con el gistonero, con su cola corta y sin ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Chávez, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, quiero un conejo con tuyo Vieron cómo se divierte, juzga, anda conmigo allá por el jardín Dime, jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté ¿Para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo con el gistonero, con su cola corta y sin ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dices, mamá, quiero un conejo con tuyo Vieron cómo se divierte, juzga, anda conmigo allá por el jardín Dime, jesucito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí No es conejo de peluche como muchos niños tienen por allí